hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el sazón de freddy ahora les voy a presentar una receta muy tradicional muy típica mexicana que es una salsa de molcajete que a todos les gusta y es muy buena para acompañar cualquier tipo de desayuno los ingredientes que voy a utilizar para hacer este tipo de salsa son dos jitomates cuatro dientes de ajo como ya saben me gusta picante tengo aquí seis chiles serranos pueden ponerle más o menos ya sea su gusto sal de grano cebolla un cuarto más o menos de cebolla pimienta y lo principal el molcajete que no debe faltar entonces ahorita por estos ingredientes lo voy a decir cómo hacer la salsa molcajete ok amigos miren aquí ya voy a prender esta cazuela para que se vaya calentando le voy a echar poquito aceite en esta cazuela voy a ponerle los chiles junto con los ajos y la cebolla lo puedo echar aquí también los jitomates pero esta vez los quiero hacer asados directos a la flama si no tienen estufa de gas que sea eléctrica eléctrica entonces lo pueden poner aquí en su cazuela los jitomates yo te lo voy a poner directos en la flama voy a asar derechito así como van a la flama con cuidado no se van a quemar los dedos miren ahorita ya se empieza a escuchar como ya está tronando los chiles la cebolla los vamos a asar los queden bien asaditos unos 3-4 minutos y ya los vamos a retirar para poderlos poner a mocajete los jitomates también los tenemos que estar volteando de vez en cuando para que se vaya también asando para que se deshice de la flama ya cuando estén bien así asaditos como este tono todo el jitomate entonces ya los sacamos o apagamos la lumbre miren ahorita aquí la cebolla ya está la cebolla siempre es más rápido entonces saco la cebolla y voy a dejar un poquito más los chiles y los ajos también miren ya este ya están dorando un poquito más entonces les falta muy poquito ya para sacarlos de la flama ok miren ya se asaron los ajos los chiles también ya están bien toreados para mí ya están bien para ponerlos ya en la salsa molcajete estos de aquí ya los voy a apagar los jitomates también ya están miren también ya los voy a apagar y ahorita ya vamos a proceder a hacer la salsa ok amigos miren ahorita ahora sí vamos a echarle primero los ajos al molcajete aquí andaba el otro y ya que está el ajo lo primero que hago yo es morderle el ajos al molcajete escucha un poco ruidoso pero el resultado ay 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 ya van a ver ya que tengo el ajos bien molido miren entonces ahora sí voy a echar todos estos ingredientes muchos pelan los los le quitan la cascara quemada no yo se las aviento directas así me gusta a mí y ahí está igual le doy un procedimiento empezamos a molerlos bien ahora sí ya se mira como ya se está bien este machucadito todos los ingredientes ahora sí le voy a echar los jitomates igual con todo y lo quemado a mí me gusta así ahora sí le pongo que ya lo que es un puñito de sal ahí la van tanteando la pimienta también a mí me gusta mucho la pimienta fresca también esto también le da mucho sabor y empezar otra vez a machucarlos aquí con mucho cuidado porque no les vaya a brincar la agüita porque están calientitos los jitomates o se pueden ayudar con un cuchillo nomás para abrirlo un poquito y ya los empezamos a machucar ok amigos miren aquí ya tengo mi salsita de morquete ya bien amaltajada huele bien rico si ustedes pudieran oler lo que yo huelo ahorita lo que voy a hacer es probar la de sal a ver si esta buena hay huele el maíz que lo pico si esta sabrosa pero le falta sal voy a echar un puñito mas de sal yo piense que con esto ya es suficiente le damos otra machucadita para que se incorpore la sal y un ingrediente extra que me gusta y es opcional si ustedes les gusta o no es el aguacate este aguacate ya es lo que hago yo el último que ya tengo mi salsita lo parto a la mitad lo hago en rajitos así como lo voy a hacer como en cuadritos se los aviento así completos ya para sin machucar el mocaguete como les digo es opcional ya ustedes sabrán si lo quieren poner o no ya tomárselo voy a ir encima de la salsita con nada más que chublada quieren poner todo el aguacate se lo ponemos de una vez y de una vez se quede todo el aguacate para que quede más bueno igual el mismo procedimiento hacemos unas hendiduras el aguacate con mucho cuidado no se van a cortar los dedos lo volteamos lo mismo procedimiento por otro lado y ya lo echamos ya así todo el aguacate ahí de un lado ya vamos a ocupar el de este y ahí ya tenemos nuestra salsa de mocaguete yo ya la tengo aquí hecha la voy a aprovechar de una vez para hacer un rico desayuno para acompañar esta salsa de mocaguete oye amigos miren aquí ya me hice un desayuno bien especial para mi para acompañar esta salsa de mocaguete sabrosa que se mire bien rica miren nomas chulada la compañía con frijoles y un huevo montado los frijoles si no los han visto como los hago yo busquen en mi canal y van a ver como se hace este tipo de frijoles y los huevos montados en el próximo video que voy a subir les voy a ver como se hace este tipo de huevos montados que va muy bien con este tipo de salsas miren nomas que chulada ahora si como dicen hay que dar el gusto bueno miren nomas a mi me gusta con bastantes a ustedes no me gusta con mucho veas cosas de ustedes pero así vienen lo sabroso miren nomas la salsa el aguacate los frijoles bien refritos la combinación de las tres a la boca derechito como va miren y te vean un cafecito del olla también ay chulada para la salsa quedo para chuparse los dedos aquí miren la tostada el huevo montado es una tortillita doradita miren nomas ahí esta la tortilla se corta tipo chilaquil miren nomas que bueno amigos que se hace en la receta como les digo siempre en todos mis mas videos al pie de cañón con agua pues va a quedar este resultado de lujo ok amigos pues esta fue mi famosa salsa de molcajete al sazón de Freddy como siempre espero les haya gustado yo todavía siento el sabor del desayuno sabroso ahí disculpe si paso mucha saliva pero espero que también estén ansiosos o que quieran saber como hago los huevos montados no se olviden de ver el próximo video que voy a subir ahí les voy a saber como hacer el tipo de huevos montados para acompañar esta salsa de molcajete no se les olvide suscribirse a mi canal darle like si les gustó intentar las recetas que les doy la verdad son fáciles y sabrosas y este si Dios quiere nos vemos para la próxima sígueme apoyando y gracias por todo su apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!